Como lo tiro por toda la zona que se ha girado, te lo digo en mano, que te he reventado, todos los van a pensar como quiero porque sabe que si te humillado, que me van a contar, no tenés que hacer nada, no sé que a la suma, pero esta rima suma, y hoy en día se te ha caído la pluma. Ya, ya, y mi hermano te lo cuento, no tenés que hacer nada, el circuito que empieza ya a romperse con electricidad, que me cuenta no tenés que hacer nada, retrasado, porque si esto es un circuito hoy te he dejado cerrado, no tenés que hacer nada, así saberlo así miro, hoy te doy más vueltas que en el agua un cocodrilo, por eso te lo digo, esta rima no es ridícula, porque tengo más fuerza que un cocodrilo en mandíbula. Te dan miedo las agujas cabrón, no tengo la viejo de la vispa y la improvisación, yo te clavo el veneno, cremo como quiero, voy a inundar Tokio como si fuera un tsunami elemental. No tenés que hacer nada, te lo digo hermano, inundo la balanza con la rima que he tirado, es como te lo digo, sabes que esta apuesta es como apostar por el Betis en una apuesta. Me cago en la puta, pero ¿qué más da hermano? Tú tienes una herida, pero se ha curado, no tienes que hacer nada, no entiendo ni lo que dices, te duele todavía todas tus cicatrices. Pero que cuenta esto de la gente, en las improvisaciones, tú eres las torres gemelas y entonces soy los aviones, es lo que pasa, sabes que si dio el verso, me siento tanos controlando con todo el universo. No me van a enfrentar, solo se van a cagar, ahuyentan cuando hay un valiente que vale más, no me hables de templo porque ni no vas a rezar. Yo tengo tanto ofensiva, la defensa me da igual, yo lo tiro como yo vengo así rimando, tiene la nariz roja como un payaso porque esta vez que de ti se está riendo, se está yendo, se está aburriendo. Como te lo digo, has dicho normal, hoy te mato como la erafa, lo puto natural, que me cuentan, no te dejas de nada como yo vengo así rimando, hoy te rompo a la mano pura como el maitra de la madera. No tienes que acercarte, lo digo de verdad, soy Einstein descubriendo la relatividad, yo soy un demérico, la mente lo digo siempre. Toda la gente como yo canto, así como el juguero, me voy bien trineo, te lo digo, todas las rimas ridículas, me multiplico como las células. No, 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 mira que me ha dado un cuento, yo rompo las reglas en el reglamento, yo no busco oro, tampoco la plata, el aroque de ti da como el triunfo, yo soy competiciones, la relatividad, la improvisación, yo soy yo el ciclo de oro, como te lo digo, la vida viene de vida porque hoy sale el chiste y doy una palita. No soy internacional, pero triste, todas las rimas no son crudas, son etapas que miras como el aerosol que se va a difuminar, una burbuja, una bruja. que te va a conjurar, no es la sorpresa, pero repetiste el curso, y eso, ¿sabes? El pasado no lo va a cambiar. Que me encuentro en la literatura que he mirado, porque soy el más real que te ha enseñado, todo lo que quiero, lo vertiste, lo santo, lo no es artificial, ya no tengo la inteligencia, no voy a palbucear, tengo la piscina, porque hoy sí que te manda el general, el oficial, no soy para radio, pero el frío sabe lo ha pasado, te meto oxígeno en vena, y es por eso que sí que te he matado, no es un portátil en el bolsillo, ni el gemelo que se te ha subido, los rumores que me hayan dicho, me la suda, porque sí que soy real como el pincho, yo no tengo una espada, que te diga cómo voy a rimar, es el día de los inocentes, pero a ti todos los días te van a engañar, ¿qué me van a contar? Si no te dejaste nada, mirad cómo te reviento en este look, porque sí que yo soy como Excalibur. Y yo los cuento en las improvisaciones, en el día de hoy si me hablan de escritores, no tienes que hacer nada, no merece la pena, porque hoy es poesía y soy López de Vega, soy el palco de levanto como lo quiero, toda la rima levanto como yo quiero, sabe que siempre soy el primero, ¿qué me van a contar en este combate? Se escribo el Quijote y me la compran en arcotes, no soy el López, tampoco el lazarillo, por eso sabe que yo por todas mis enseñanzas he que huido, en lo que pasa yo te violo como torbe, porque soy el puto lazarillo sin dolmes, como lo tiro por toda la zona que se ha girado, te lo digo, mano, que te he rechado todo lo para pensar como quiero, porque sabe que sí te humillado, ¿qué me van a contar? Yo te tengo que hacer nada, no sé que a la suma, pero esta rima suma, y hoy en día se te ha caído la pluma. Sigue, sigue, yo lo dejo. Ya, yo lo cuento cuando vengo en las instrumentales, solo eres un FK con varias personalidades, me lo digo porque está en mi mi zona, porque cambias tu forma de ser, depende la persona, como me lo cuento cuando yo vengo, no me detengo en el evento, porque he reventado toda la persona, en el edad de menta igual, todo le va a gustar, no tiene que hacer nada las improvisaciones, te lo digo, cabrón, para mi gusto no hay color, y eso la verdad no tiene que hacer nada, cuando disparo las balas, como yo quiero y reviento toda la puta rima improvisada, no me hablen de personalidades de verdad, si me siento una embayazada con bipolaridad, yo lo reviento como yo vengo disparando, la bala le estoy callejando, que va a rimar toda la rima improvisada, como lo digo cuando yo vengo improvisando, la personalidad de que me está cambiando, yo no tengo personalidad fasmática, el asma que yo entro cuando vengo rimando. Oh, yeah, yeah, yo, 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 que me van a contar toda la bandera improvisada, no tiene que hacer nada, mi espana, yo disparo las balas, no escucho la base, pero me da igual, sube lo, mi espana sí podrá, pero no tiene que hacer nada, porque sabe, me ganó el respeto, hoy soy la revelación mundial, por eso si me llaman el puto, yo no salgo de reto en el fin, el reto nunca salió de mí, que me van a contar cuando disparo las balas, porque no tiene que hacer nada, me van a superar improvisando, pero por eso cada día yo me sigo mejorando, superando como yo quiero, no se me canse nada y me elevo, me siento como un gigante, porque sabe que encima sí que estoy tocando el suelo, no se me canse nada, te lo digo al rumar, por eso no tienes café y no sumes, porque estoy tocando las nubes, con el vapor del agua, como lo digo, ¿sabes qué tal la caza? como te lo digo, cuando yo vengo rimando, cambio la voz también, cuando yo quiero hacer algo, yo hago un doble tempo, y no me voy a trabar, porque sabe que soy como Paul Walker, pero esta vez sí que controlo la velocidad, y eso la verdad no te deja, me da la suelo, cuando engino el culo, hoy te lo juro, te lo rompo, no tienes que hacer nada, si lo asumo, que me van a decir toda la gente, cuando yo giro, y yo lo miento, porque te sientes como Diana, cuando se olvida todos tus recuerdos, que te sientes como Diana, ¡Suscríbete!